¡Ay, mi viejo joven! ¡Cuídense! ¡Cómo cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo! ¡Cómo pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta! Y cuando el hombre vegeta no es el mismo parrandero Y aunque tenga dinero las mujeres no desprecian Y aunque tenga dinero las mujeres no desprecian Pero eso no importa porque así las queremos ¡Ja! Cuando estaba en mi infancia no presentía tantos pesares Cuando fui adolescente vivía contento y despreocupado Y hoy me acuerdo de Fabio y mi hermanito y separarle ¿A quién vengo a cantarle este paseo de cumpleaños? ¿A quién vengo a cantarle este paseo de cumpleaños? ¡Ajo! ¡Qué gusto está linda! ¡Ajo! 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 Esos tiempos pasados no dejan huellas ni sentimientos Solo queda el guayabo porque ya todo pasa la historia Pero hay muchas memorias que se toman como ejemplo Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda ¡Ay hombre! ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video